Que vamos a probar la salsa más picante de México Aquí llegamos ya por un café La vez pasada que pedimos uno para Huicini y Andel Hola buenas tardes con Chuy y Mauricio Hey what's up compas como están espero que estén poca madre Sean bienvenidos a este nuevo video Chequen nomás el bigotax como va Para la raza que me sigue en Instagram sabrá que pues hace poquito me cortó el cabello De hecho hace dos días y pues me arreglaron también el bigotax Que ya va agarrando forma eh A muchos les gusta a otros tantos no Pero bueno lo importante es que a mi me guste Así es que déjenme acá abajo en los comentarios a ver cuánto tiempo creen que voy a dar con el bigote Porque lo quiero dejar a ver hasta donde topa Vamos checando pero bueno amigos vamos empezando el día Ya estamos por acá preparándonos el negrito cucurumbera Que chulada que belleza que belleza Y bueno amigos este video me lo estoy sacando del culo Así como lo escucharon del culo me lo estoy sacando del culo Porque dije tengo ganas de grabar algo pero no se que Entonces lo voy a hacer vlog pero a la vez voy a meter dos tres cosillas Que quiero platicarles Una de ellas y creo que la más cagada de este video es Que vamos a probar la salsa más picante de México Eso me dijeron No se si es así la estoy buscando no se donde chingados los pusieron Aquí están Vean les platico un poquito Hace unos días estábamos nosotros el compa Chay Miguel Ax Yo mi novia en un restaurante Llegó un amigo como que nos conoció un seguidor Y nos dijo plebes me gustaría regalarles unas salsas Que según esto están muy picantes que están muy buenas Y nos dio estas dos Esta que es de habanero con zanahoria Y esta otra que según esto es la más picante de México Es de habanero negro Dice salsa habanera chocolate Nunca había escuchado de ese habanero Pero el día de hoy las vamos a probar Vamos a ver si es cierto que es muy picosa Así que la chingada Bueno sobre todo la negra esa Porque me dio un chingo Chequen Me dio un chingo el hijo de la chingada Digo agarralas que quieras Bueno pues yo agarre varias Entonces amigos pues vamos a probar eso el día de hoy Según esto esta pica pues hay término dos tres Pero según esta Que es la perra La perrona esa si pica Según algo hardcore Pues algo Mira ¿Por qué no enfoca esta verga? Bueno amigos pues les decía Estas son las dos salsas Esta según es la más tranquilona Esta Chequen Ahí dice que pues no está muy No está muy agresiva Pero esta otra según si está Pues pasadita de ver Así que vamos a ver que tal Vamos a abrir las dos Aquí las tenemos Vamos a abrirla para probarlas Y pues dije la voy a meter en este video A ver que tan picante están Primero la Tranquilax Esta según es de habanero Con zanahoria Así es Así Una gotita Dos gotitas Ahí está Vamos a probarla Así huele un poco Habanero Ay wey esa es la Tranquilona wey Ah la verga Ah wey esa es la Tranquilona wey Verga no quiero saber Uh cabrón ¿Quieres probar el Chicho? Chicho ¿Te gusta? ¿Te gusta el picante? Sí ¿Sí te gusta? Sí wey A ver Te voy a dar de la Tranquilona viejo Esta es la Tranquilona Para mí A mí no me gusta mucho el picante wey Te voy a poner dos botitas No Es más alejo porque dice que te gusta el picante Es la calmada esa Esta es la Tranquil Hay que ir a tu manera Dale dale A ver ¿Qué pasa Chicho? ¿Te gusta? Está bueno Pero pita Está bueno para si pica ¿Qué es el párrafo al picante? A ver el Chai La que nos da Dios lo amigo ¿Te acuerdas? Ah sí Esta segunda la Tranquilax Esta queda Tranquilax Ahí está Ah ¿Este es la Tranquilax? Esta buena wey Esta buena A ver tú No ya la probé Ya la probé A ver Jarej 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 No, pon la mano así, no es como amada Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya soy un chorón para el picante La parca, la parca, la parca La parca, ¿qué tiene la parca? La garganta me quema, güey Es una mamada, güey Dale agua, Che Es un vaso, güey Ahí, ahí, ahí Acá está un vaso El seco, güey El seco, güey El seco, güey ¡Ah! 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 Es una mamada, güey Y si me pica más chica de picante, güey ¡Ah! El seco, seco, seco Vamos a darle verga, güey Dale leche Ahora de esta, ahora de esta, ahora de esta Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, de Checho, güey Abre esa, Che Esa, esa ya es la... Esa es la perra Digo que era la más chilosa de... De México De México dijo lo del vato A ver si es cierto Va a pesar tú, Che, porque eres el anfitrión Llevo una ira ¿Llevo con pesada? Sí, porque la abre el pie, se ve un pesadito Claro, pues ¿Yo me sirvo solo? Sí, pero ponte unas tres gotitas, no te vas a poner una bota, no A ver, dónde está Ahí va Esta es la chila, no Che? Sí ¿Estás preparado? Sí Toma los huevos Toma los huevos, Che, güey Una... Tres gotitas Dos... Tres, ahí está O más Chale más, chale más, güey No puedes, chale más, güey Dale, dale, dale Dale Vamos a ver, güey, sí, güey ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Aquí, Che? ¡Ah, güey! Sí, güey Sí, güey Sí, güey, sí, güey Tiene que probarla Dale, dale Dale, dale Cargale, cargale Le sacan, le sacan Ey, no, no puedo Ponte ahí, ponte ahí No te pasas de ver, chay, se quita Ya, ya, 3, ya 3, 2, ahí está Te pasas de ver, chay, wey Es un chingo 1, 2, 1 A ver, chida Es obvio Ah Fuck Eh, wey, ponte una pinche maldición, wey, que me paga la garganta, wey Sentido, wey Sentido, 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 wey Para el vacío, para el vacío Eh, no, no tiene la garganta, wey El secío, el secío, el secío El secío, el secío, el secío Anda, mira, mira, mira Ah, wey Uy, entre más pago, más te quema, wey Toma leche, pendejo Toma leche A tu culo ese queso, a ver, el queso ¿Queso? ¿Cómo va a ser queso, pendejo? Es queso ¿Qué seco? ¿Qué te pasó, wey? Empezó a empeorar muy feo, wey A ver, me quiero ver si está tan culera, wey Sí, qué mala, vengo, machín, wey A ver Echa monta ¿Cuántas gotas? 1, 2, 3 4, 4, 1, 2 Eh, ¿qué pasaste de verga? Yo soy malo para el picante Pero se ve acá sencillo Sí, wey, pero así Eh Ese día algo cambio dentro del otro Te pasaste de verga ¡Ay, pendejo! ¡Ay, adiós! ¡Ah, guachi, wey! ¡Ah, tu pendejo! No, wey Se la venga Está subiendo Está subiendo el culero ¡Ah! ¡Ah, wey! ¡Ande, cabrón! ¡No, pica, wey! La garganta No, ahorita la lengua está... No, no, no Ya, 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 ya ¡Pero, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Cuando estás miando Y terminas de miar No, te da un escalofrío así ¡Ah, así, wey! Échate, échate sal en la lengua Agarra sal en la mano Agarra sal en la mano ¡Echate sal! Agarra sal en la mano Y talla en la lengua A ver, vuelve a comer tú y échate sal Amigo, está pasando ya con la nieve Pero qué fue el siguiente hijo de su chingada madre ¡Ah! Hasta un putazo le metí al chay ahí No, yo, a ver, no ¡Echate que quiera, wey! Le pegó un putazo al reto ¿Y, wey? Sí, wey Sí, wey, le pido dos ollitos a ir a esta madre Te pone muy violento tú, wey Es que te pone bien violento tú, wey No, no te amo, wey, te pone bien violento, wey Es que me desespero, wey Ah, bueno, mamá, me voy a cortar esta madre, wey No, mentiras, volvió, wey Pensé que estaba quitando y... Vuelve, wey Me vuelve comiendo aquí, man No mames, hasta me dio hipo de la enchilada, compadre Que fue su puta madre No les caiga cuando les da hipo A mí me caiga muy feo, creo que es de las cosas que más me desespera El tener hipo, esta madre En fin, pero así pasa esta madre Todavía ando medio, ay, medio picado ¿Cómo se dice? Apicontado Hijo de su pinche madre Compas, veredicto La salsa sí pica, esta está rica Esta sí aguanta con la comidita toda madre Esta la verdad que sí te... A mí en lo personal sí me dejó bastante picado Al compachecho dice que aguantó un poco más Sí, no me picó tanto, pero sí pica Pero considero que tampoco es la salsa más picosa de México Me ha tocado probar cosas más picantes O sea, más cabronas Pero igual sí pica Y pica rico Ay, pariente Bueno compas, pues el compachecho ya se va por cierto Y antes de que se vaya vamos a calar su carro Porque dice que me lo quiere vender el gallo Está en venta Está en venta Pues nomás me dice pues y no No, pues hay que caler A ver, chequen, les voy a decir qué carro es Es un BMW, por cierto Ahí le voy adelantando Es un BMW Chequen compa, es un BMW Está por acá ¿Qué bule, compa? ¿Te llamo, hijo? No, 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 ahí está bien Es que mi compa dijo Ey, no me vayas a tomar fotos, dice Está saliendo en el video el viejo Era Albañiles huevones Albañiles huevones Albañiles huevones No, es que sí está fuerte el calor O sea, estos gallos están trabajando aquí en una obra Pero aquí afuera está toda madre Si no, compa Corre el airecito Está rico Vamos que nos pague el patrón Todo está bien Ingate Si el patrón ve este video va a decir Ingate, güey Bueno compa, este es el carro que les decía El compa Checho dice que lo vende Así con el Con el cofre de buñuelo Con el cofre de buñuelo No hay pedo Le falta también cambiarle aquí La mica de los focos Esta madre aquí también yo Que le falta ¿Qué más le falta, Checho, güey? Pues la defensa, güey ¿Por qué era? La defensa Le faltan varias cosas Pero el carro se ve bonito O sea, algo que tienen estos carros, güey Es que son bien tuneables, güey O sea, le metes cositas Y se te van viendo bien pasados de verga Sí, claro, sí Pues chequen, este es el carro ¿Es un qué, güey? Es un BMW 325 ahí, es 6 en línea ¿6 en línea? Es 2.5 ¿Y jala o no jala? ¿Eso se resume en que jala o que no jala? Pues más o menos se defiende A ver, súbete Vamos a ver si es muy verga Vamos a calar Bueno amigos, pues antes de irnos a calar la afuerita Fuera de la privada Quiero presentarles a mi compa Que a partir de ahora lo van a empezar a ver Loguear ¡Compa! No me va a dar cuenta ya ¿Qué? Ah, no dijo que me quería cambiar el jale pues ¡Ah, breve! ¿Eh? Un cambiocito Un cambio leve Un cambio, o sea, ¿yo qué haría? ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! ¡Ah! Yo pensé que el jale que tenía ahorita ahí ¡No, no, no! ¡Este es extra! ¡Este es la propina! Y usted tiene que aventarse los videos, ¿no? ¡Me lo manda! ¡A ver luego! ¡Una aquí también! ¡Ja, ja, 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 ja! Compas, pues como vieron a mi compa el albañilaje Ahí se la pasa cortado el viejo pasando el rato Y la verdad es que, pues, sí se lo merece Porque está ahí un cabrón a calor viejo La verdad, el calor ahorita está En Culiacán se dejó venir ya feo el calor a la verga ¡Feo! Bueno raza, pues vamos a ir a echar gasolina Y vamos a pegarle un jaloncillo por ahí donde está más libre Y ahorita les comento qué tal está esta vagina Y, pues, aquí nos venimos a encontrar ¡Guacha! Aquí nos encontramos aquí ¿El carrero o qué? ¿Qué chai, güey? ¿Se lo compramos o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde va a venir? El catrín, el catrín, el catrín ¡Guau! Pues lo vengo sintiendo, a ver cómo lo siento, güey Lo anda calando, güey ¿Tengo, güey? ¡Arre! El compa chai para que quede el Corolla ya a la verga Sí, pues, traje el va ¡Ay, me dice a mí mi Corolla! ¡Ah! Sí, güey Según la carrera es mi Corolla, me dice Bueno, compas, pues ya le echamos gasolina Vamos a ver cómo jala Le echamos de la roja a la verga Este güey siempre le echa de la verde, va Pero verde, anda fallando ya con roja Vamos a poner un jaloncillo aquí, checho Jálatela, a verga Aquí vamos a ver si me convence de hacer la compra de este vehículo ¡Oye, pate el chilo, güey! ¡Vamos, verga! ¡Oh! Ahora sí pega un jaloncillo perro Y pues luego lo voy a probar yo Yo creo que mañana, güey Mañana, güey Mañana lo le voy a probar yo Porque este vehículo tiene que ir Pero pues ahí me está convencido Ustedes comenten acá abajo Dejen en los comentarios si les gustaría que adquiriramos este carro Obviamente para meterle más cosillas Porque estéticamente si le faltan dos, tres cosas Pues la neta este modelo está bien tuniable, güey La neta sí ¿Qué año es esta madre? 2005 2005 Y si me lo quiere vender, ¿en cuánto me lo van de? Un grato, un grato Más más tan tesoro Bueno, compa Voy a mojar Ánimo a la verga Ahí estamos pendientes Listo, compa Pues ahí está, este es el carrito ¿Cómo lo ven? ¿Si lo ven dos, tres o no? Y guachen el conductor Dale, jálalo, de aquí para allá Suena, suena bien, ¿eh? Suena bien los pinches mofles esos culeros que traen ¿Cómo la ven con el checho? Que muy ante aquí No van a correr los vecinos a la derecha por payaso En fin, pues ya regresamos para acá Que por cierto, guachen, estoy grabando este video Y el seco lo está ya editando Eso es lo primero que ustedes vieron en el principio de este video Mira, no, vamos a regresar un poquito a este video ¿Qué te pone bien violento tú, güey? No, 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 te pone bien violento, güey Es que me desespero, güey Ah, bueno, mamá, me voy a cortar esta madre, güey No mentiras, volvió, güey Pensé que estaba agitando y... Ahí está, compas Y así va el video Ustedes eso ya lo vieron Pero aquí la magia de la edición hizo que viajaran en el tiempo un ratillo Así es que, pues, seco, te voy a pasar estos clips que estoy grabando Para que los maten ahí Oigan, pues seguimos chambeando por acá Y mientras se armó un cotorreo aquí Porque al Jaret no le paran de llegar mensajes ¿De qué, Jaret, güey? De que la raza me está pidiendo que le venda saludos del Wats y del Chai Que les venda, que sin cuantos se los venda Sí, que sin cuantos le venda los saludos a los plebes ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y ahorita el Jaret le dije Le dije, ah, ¿quieren pagar? Cálate, le dije, contéstale Dile, a ese gato no sé quién es Pero le dije, dile 500 por uno del Wats y 300 por uno del Chai Y 600 por los dos Para que te anime, le dijo Oferta Vamos a hacer un experimento a ver si la raza pagaría por un saludo de nosotros Vamos a ver, ¿qué te dijo, güey? Ahí te bajan, el mono empezó Cuento de él Dice, ahí va la combinación Chequen, este gallo, Miguel Venta, dice Dice, hola, sigue estando disponible, no sé qué cosa Dice, sí, sigue disponible ¿En cuánto sale un saludo de mi compa WhatsAppore? Resulta que el Seco estaba vendiendo miniaturas, no saludos Y le dice, ¿cuánto pone un saludo por el compa WhatsAppore? Hazme el paro, compa Jaret Y le contesta el Jaret Bueno, pues, por suerte que el Garele Cusa, ¿quién lo sabe? ¿En dónde te los deposito, le dijo? ¿Dónde está? No he visto esto, güey ¿Dónde está? Dile un paro, ah, te paso la tarjeta Miguel Girón, dile que diga ¡Calla, venga! Eh, güey, vamos a hacer este experimento Vamos a ver si el vato deposita Y no solamente se va a ganar un saludo por Instagram También se va a ganar un saludo en este video Que se mamó Dile, güey, pásale el número de tu tarjeta, Garele, güey Si los deposita, se va a llevar un saludo también en el video Y ya de aquí para adelante como cuno, viejo Como cuno A puro vender saludos Porque YouTube ya no está dejando mucho, así que Ahora sí vamos a abrir una cuenta Para los saludos de parte del compa Wats y el compa Jai Vamos a ver qué pasa Compas, bueno, los pongo en contexto un poquito Eso surgió porque el compa Jaret en su Instagram publicó Que vendía miniaturas porque para los que no saben también es miniaturero Para este editor es miniaturero Me da muchas gracias la palabra miniaturero Pero pues él así se autodenomina Así es que el compa Jaret publicó eso en su Instagram Y le empezaron a llegar mensajes de que No preguntando por las miniaturas Sino preguntando por cuánto por un saludo ¿Pero fue nada más ese güey o fueron varios Jaret? No, fueron varias personas que me han dicho Y cuando subió historias con usted a la raza Eh, cuánto por un saludo de Wats y cuánto Sí güey, neta Mi mamá Ay, va a hacer negocio Va a hacer negocio con esta madre, loco Pues bueno, el compa Jaret ya le pasó la tarjeta Ya le pasó su tarjeta Y le dijo que si hacía el depósito Que le mandara el comprobante Esto es cotorreo amigos No es oficial que vendemos saludos Sería el primer saludo que venda en mi vida Y pues también el chai supongo que es el primero que vende A no ser que ande por ahí de... De chapulé Diciendo a la raza que vende saludos ahí afuera en la calle Pero no es oficial Es pura cura, es para el video Vamos a ver si el vato deposita Y vamos a ver qué pasa Ahorita les cuento en qué paro todo este desmadre Vamos Uh, pues no se hizo No se hizo la manchaca Que te dijo el vato Jaret wey Que no, que me pasaba el antes Mira wey ¿Para qué preguntan pues? Que se pasaba la media parte de un calorón ¿Cómo te puso? ¿Cómo te puso? Mejor no, te pasas y aparte hace un puto calorón Tiene que ver que haya calor ¿Y qué tiene que ver la calor aquí? Qué chingados tiene que ver China con... ¿Con qué? Iba a decir con Kislev Pero con Kislev si tiene mucho que ver, mira Levantamos esto Si tiene que ver China El vato dice te pase Wey, tú preguntaste wey No he dicho tu nombre Pero tú sabes quién eres Tú preguntaste que si Cuánto por un saludo El moro te está diciendo cuánto pues No te animaste En fin Saludos a toda la raza Vamos a comer ¿Qué hiciste comer amorito? Mira, están unos vampirillos ahí Están como medio... ¿Medio qué? ¿Casiqueados? Dos, tres ¿Pero con verduras estas no se hacen? ¿Con aguacate? Sí Pues bueno amigos vamos a comer Porque ahorita vamos a ir a ver una casita Una casa a la cual nos queremos mudar Bueno ya hemos visto algunas Pero ninguna opción ha sido tan... Pues que nos haya llenado el ojo totalmente Así es que igual andando por allá Si les puedo mostrar un poquito les muestro Y si no pues ya les comenté Que vamos a ir a ver una casa Porque andamos pensando ya en mudarnos En cambiarnos de locación Vámonos Amigos pues aquí andamos ya en las vueltas De ver la casa De hecho acabamos de terminar de ver una casa ¿Qué casa seríamos? La 34 que vemos En lo que fue la semana pasada Y en todas le sacas pero Es que en todas hay un pero O sea hay muchas cosas buenas Pero siempre hay algo que no me convence No me gusta o no me sirve La de ahorita la gente está muy bonita Sí estaba muy bonita No grabé, se me olvidó Se me fue el rollo por completo Igual si vemos ahora una más tarde Les grabo La de ahorita estaba muy bonita Pero los cuartos se me hicieron muy chicos Y además sentía yo que estaba Como en una pasada Donde pasaban muchos carros Una pasada donde pasaban Muchos carros Mucho ruido pues Entonces eso a mi no me sirve Porque yo que grabo cosas Si tengo pedos con que Se escuche tanto camiones, carros y demás Pero bueno aquí llegamos ya por un café Por un café Por un café Un Starbucks Vas a decir nombres Tengo pensado amigo hacer un video Donde De yendo un chingo de veces a Starbucks Y pidiendo café con hombres de famoso Y en dado caso que vaya con la señora Lomas O con el Chay Que sean un hombre de famosos pero en pareja La vez pasada que pedimos a uno para Para Wisin y Yandel Y hasta la morra dijo ¿Qué más va a hacer para Wisin y Yandel? Nada más No se les ofrece nada más a Wisin y Yandel Ahorita que vamos a decir Que les pongan como al vaso Ya sé, ya sé, ya sé Chuy y Mauricio Chuy y Mauricio Hola buenas tardes Bienvenidas a Starbucks Con Chuy y Mauricio Hola buenas tardes con Chuy y Mauricio Hola ¿Qué van a hacer para hacer el día de hoy? Dos cafés americanos Chicos por favor ¿Americanos del día o expresos? Del día ¿Maminamos jamás? Nada más ¿Completamente negros? Ah, sí Nada más me das mascavado ahorita Ok, estamos las piezas que mandan ya Sería todo ¿verdad? Sí Puedes ponerle a los vasos Chuy y Mauricio Para no confundirme por favor ¿Y el aroma? Sí, nada más, muchas gracias Ok, puedes ir avanzando Gracias Gracias No, la vez pasa todo como perro Porque la morra nos dijo ¿Qué más va a hacer para Wisin y Yandel? Pero bueno El chiste de hacer eso amigos Con un chingo de Starbucks Diferentes Diferentes nombres Cotorrea un rato A ver que sale más perro Igual si quieren ver ese video Déjenlo acá abajo en los comentarios Para leerlos Y saber si quieren Que hagamos ese cotorreo En fin Vamos a ver que nos dicen ahorita Y vamos a ver si le pusieron el nombre a los vasos Bueno amigos Acá vamos a llegar Vamos a ver Si nos ponen Chuy y Mauricio ¿Cuántos de mascavados necesitan? Eh, 4 por favor No, 4 en general Gracias Gracias bro Gracias, a que te va muy bien Amigos Amigos Pues vamos a descubrir si le pusieron Chuy y Mauricio Cuidado Todo se ha quemado Fue en un carro De la Chrysler Un automóvil 300 Se subió Para finalizar este video Vamos a checar lo que quedó pendiente ayer de los saludos Acá anda el compa ¿Qué te ha dicho la raza? Guacha güey Guacha güey Pues hay razas que ha estado decisivas Y otras razas que me han dicho No hombre, es un pendejo Pero guachen, por si no se acuerdan Este güey lo publicó en Facebook güey Sí Que tanta gente te ha escrito güey Interesada Guachate nomás Toda la racita Venga Que quiere saludos de ustedes Pero no te creen No, no me creen Dicen que es fraude Pues bueno Cuando vean este video Van a saber que era real Pero Ya pero cuando vean este video Ya no es real Pues era para el cotorreo de este video Que se estaba haciendo esa mamada Pero Estábamos viendo si alguien Llegaba a pagar o no por los saludos Entonces Hasta el momento no pagó ni uno Jerez No, no pagó ninguno Ni modo Se fue el video Igual Si llega a pagar alguno Que este güey le haya pasado la información Si le voy a mandar el saludo Si le voy a mandar el saludo Porque pues tampoco lo voy a dejar ahí abajo Pero Era para el cotorreo de este video amigos Así es que Pues nada Sin más que decir Yo hasta aquí dejo este vlog Espero que les haya gustado Si fue así ya saben denle duro ese botón de like Suscríbanse al canal Así es que pues nada Sin nada más que decir yo me despido Espero que estén en poca maria Ya saben que yo soy Watsi Suscríbanse al canal Y Próximamente les muestro Algo de las casas que estamos viendo Para cambiarnos Porque eso no lo grabé Pero se los comenté Así es que probablemente En un próximo vlog Les muestro algo de eso Ahora si sin nada más que decir Yo me despido Espero que estén en poca maria Ya saben que yo soy Watsi Yo soy su compa Chay Yo soy su compa Chay Vámonos a ver Compa Checho ¿Qué onda amor? Compa Jané Bolghetti ¿Qué rollo? Y la señora De Lesla De Lesla Y les mando un beso En su queso Bye Oye aguantala Que te contaré de un wey Un wey que hace videos en Youtube Y pues la neta no te miento pariente Pero el vato se pasa de Bernie No me acuerdo ni como le dicen Pero What a pinche fuck Mira Ando como locomotora Si estas aburrido Prende la computadora Ahora